saludos nuevamente por acá hablando y hablando whatsapp everyone estamos por acá este miren yo hace poco me conseguí este switch el original de este amplificador y es el que viene el clásico pero me conseguí este porque normalmente son raros de encontrar y los venden bien caros y lo encontré como no sé como esto solamente es un el foot switch para accionar el canal de limpio como el de porcionado y bueno y dije yo bueno como yo tengo este amplificador el mesa buggy studio punto 22 y también tengo el mesa buggy el priam verdad entonces realmente yo no uso o no utilizo un canal distorsionado de este amplificador ni del priam sino que conectó otro pedal pero dije yo bueno ya que esto lo encontré como 22 20 dólares no sé lo conseguí y así pues lo tengo para para ambos y él y este pues también pues lo tengo aquí y y y y y y y y este footswitch y es muy raro bueno, al menos puedes encontrar el clon o un general o universal footswitch para cualquier tipo que tienes pero lo que pasa es que he encontrado este mesabugui y he comprado por $20, $21, $22 o algo así y este particular amp come con este original mesabugui footswitch este es el otro y no sé si conocéis pero tengo el preamp este es el mesabugui estudio .22 y es prácticamente similar a la mesabugui preamp así que tengo ese el preamp y prácticamente nunca he usado este tipo de cosas para usarlo con el canal limpio y el otro canal con la distorsión así que lo compré y creo que es genial vamos a probar un poco probemos esta cuestión un poquito acá lo tengo en stand-by y también estaba limpiando esto porque los nubes estaban haciendo un sonido de cracker estaban los nubes haciendo bastante ruido así que lo acabo de estar limpiando no me esperaba hacer esto vamos a poner esto por acá tal vez no sé no voy a realmente en sí a estar ya vamos a ver qué puedo hacer por acá permítanme ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 No suena nada mal, ¿eh? Bueno, lo que les estaba queriendo decir era sobre... por lo menos este amplificador tienen acá la opción de los... bueno, del volumen del master del lead master treble, bass, middle, river y este... en lo que son los knobs de acá arriba tienen por acá la configuración de la barrita de ecualización esto que se los puedo explicar bueno, encendido, apagado lo de los tubos para que en stand-by en stand-by si no son ahora para que los tubos estén como en descanso esta cuestión de acá lo que les estaba diciendo era que... por ejemplo, vamos a ver déjeme ver si recuerdo como es esta cuestión si estamos acá la primera función va a sonar va a sonar lo que son vamos a ver, voy a poner lo que es la cámara un poquito más así cómodo para que puedan ustedes ver a lo que me refiero va a sonar un poquito, a ver vamos a probar esto triple y todo esto funciona pero estos están desactivados bueno, estos están conectados así es así es que son los vibran estos a ver esto, la primera función están juntos o sea, tienen una doble una doble ecualización eso es lo que lo que estaba confundido la doble ecualización es esta y esta el que sigue solamente sería en función lo que son los knobs estos pero estos están desconectados solo tienen activados estos otra vez primera función están los dos o sea, ustedes pueden tener ese sonido bastante personalizado porque tienen lo que son los los knobs accionados o activados pero también tienen activados estos o sea, pueden buscar una frecuencia a su gusto vamos a ver por ejemplo así 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 o bajarle acá todo depende de lo que ustedes busquen pueden dejarlo por ejemplo aquí a la mitad todo y este tienen configurado por ejemplo el bajo al número 6 el treble como al número 6 vamos a ponerle y el mid al 5 vamos a ver por así oigan ¿verdad? ¿me entienden a lo que me refiero? la siguiente función son tres funciones solo tienen activados lo que son los knobs esta esta desactivada pero esta la otra que la que sigue que sería acá que esta bastante interesante porque según mis oídos ustedes pueden ustedes pueden como tener al accionar el pedal van a tener como ese sonido como quieren la ecualización de la distorsión oigan por ejemplo acá y ¿cuál es? no la 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 las las y las ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!